Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slidespire Vamos a jugar en As... ¡Ay, jodio que me da un ataque! En Ascensión, ¿vale? Con Cuervo Nivel 12 Me cuesta un montón subir con este personaje, la verdad Let's go, eh... ¿Eran menos pociones? Ah, no, cartas mejoradas aparecen menos seguido Bueno, y de pociones sí, también, menos Habler, habler Eliminar una carta, recibir 100 de oro Eliminar dos cartas, perdiendo 7 de vida máxima No quiero perder vida máxima Realidades esferatorias, tampoco quiero perder mi núcleo roto Porque luego al mejorarlo está muy bien El núcleo roto ha mejorado El núcleo mejorado Eh... son un poco mierder, ¿no? Las recompensas que me está dando Los beneficios Elegir y quitar Es que... Podría quitar, ¿qué? ¿Un golpe? O 100 de oro Con 100 de oro me la quito en la tienda, ¿sabes? La carta Es mejor llevarme 100 de oro, creo yo A ver, tenemos el élite mejorado también Lo de las llaves y todo eso funciona en Ascensión Y en modo normal, en todo, ¿vale? Así que si me veo con fuerzas, en el tercer piso, por ejemplo Si me veo potente, cogeré las llaves todas en el tercer piso Mientras tanto, pasando de ellas A ver, tenemos evento, evento, tienda Hoguera, élite, hoguera Eso está muy bien Otro élite, otro hoguera Maravilloso Este camino me gusta Me voy a jugar despacito O lo voy a intentar ¿Vale? Podría haber caído el rayo aquí Defenderme, me voy a defender Sí o sí A este lo voy a reventar Y me voy a cargar un calambrazo Ocho Voy a defenderme de todo Le podría haber matado, realmente Descarga, golpe, más el relámpago Va, no pasa nada Pa, pa, pa Poción de fuerza Cargar batería Me parece muy, muy buena carta defensiva Es que es muy buena A ver Por uno, siete bloqueos Si ganas uno de energía el siguiente turno Y luego al mejor ahora te da diez de bloqueo Por uno solo O sea, me parece muy, muy buena carta Y ahora que me he puesto a cargar batería Me quitaré un defender en cuanto pueda Uy, el señor de las máscaras Por favor, dame algo bueno Dame algo bueno, dame algo bueno Te sientes más hablador Máscara de cultista Esta carta tenía como una sinergia Con los pollos Con este Creo que ese es todo el beneficio Que tiene la máscara, ¿vale? Que cuando te sale un cultista El caca Lo dices tú en lugar de él Es muy graciosa, tío Pero más allá de eso No tiene más beneficio Creo Creo Cargar batería Golpe Calambrazo Doble strike Vale, está muerto A ver Tenemos la opción De hacernos Escarcha, ¿no? Si puedo Me lo voy a hacer Ah, vale Que es el principio De cada combate Que haces eso Te sientes más hablador Simplemente tiene Es eso Lo único que hace Parte de la bandada ¿Cómo se llama? Máscara de cultista Voy a mirarlo en internet, gente Por si tiene algún Cultist mask Slade spire Vale, a ver si tiene alguna Sinergia oculta Que yo desconozca Cultist hippies El personaje principal Dice cacrón El principio de cada combate El efecto Es estético Vale, más allá de eso Aparece Sí, simplemente es eso Un efecto Estético No tiene nada más Voy a defenderme Del ataque Vale, tú estás muerto Fuera Buf Duplicar energía Turbo Bola relámpago Ay, qué putada ¿Por qué la bola relámpago Hace 7 daño Y el firme Retiro hace 6? No deberían hacer lo mismo Porque son habilidades Prácticamente iguales Solo que uno da un relámpago Y el otro da una escarcha Quizá por los beneficios De cada orbe No, no sé Duplicar energía Es una buena carta Turbo también El problema es llevarme Duplicar energía Y luego no necesitarla No Gracias Verrayo es buena carta Pero no me vale ahora El pantógrafo habría estado bien Para curarme en cada voz Si no me llevo la lámpara Gana uno de energía Punto Una lámpara misteriosa Que ilumina solo Para quien la sujeta Gana uno de energía Ya está, ¿sabes? Creo que es uno de energía Al principio de cada combate El combate de élite Cuando hace fuerza No me interesa mucho Voy a llevar la lámpara Y voy a quitar Un defender No voy a darme la llave Voy a forjar Lanzamiento doble Para que cueste 0 Esto nos garantiza Poder usar una habilidad más Cargar batería Un calambrazo Y un defender Perfecto Me defiendo de todo What? Ah, vale Cargar batería Yo dije What? ¿Me dará uno de energía Cada turno? No, sino que me dio Uno más de energía Por el cargar batería Defender Frío Golpe Y golpe No quiero usar La poción de fuerza Quiero guardarla Por si me sale El gremlin O O la concha Con poquito de suerte Caen los dos aquí O al menos uno Pero no No ha habido suerte Me hubiera gustado Tirar los dos strikes O perdón El calambrazo Pero Era eso O defenderme Vale Frío repentino Cargar batería Strike Está mal El tooltip ¿Vale? La descripción Gana uno de energía Al principio del combate Bien El mayor problema De la build De Skarch Es que si no te salen Desfragmentar No vale Absolutamente Nada Está muerto Si no te vienen Desfragmentar No te vale De nada Rama marchita Rama marchita Me habría venido bien Con duplicar energía Fíjate Ahora la echo de menos Mira Hablando de ello Oguerita Vamos a curarnos Aquí viene otro elite Podría ser Tienda No, tienda no vale la pena Sería desperdiciarlo Vamos por aquí Vamos al elite Cuerno de gremlin Por supuesto Maravillosa La concha Aquí si que me va a tirar La fuerza creo Incluso las espinas Así Bueno Se despierta ahora Electrodinamix Oye Ni tan mal Electrodinamix De hecho voy a jugarla Voy a jugar Cargar batería Y voy a jugar Ruido blanco Aprendizaje No está nada mal Lanzamiento doble Debería jugarla Why not Proposión de fuerza No voy a utilizar Proposión de fuerza Todavía Gracias cargar batería Otro defender Un calambrazo Y un golpe Vale Fundir Golpe Frío repentino No salto No salto A ver Tengo 6 de daño 6 y 9 son 15 20 de daño 25 de daño Hmm Pero puedo descargar Descargar 4 de defensa Y 4 son 8 12 Espérate Si descargo 9 y 8 Creo que le mato Si le mato Está muerto Una con cara de ave Nos curamos Cada vez que jugamos Un poder Voy a llevar Voy a cargar Batería Aquí me vuelve A curar Y seguimos CACÉ CACÉ Jajaja Respender Calambrazo Strike Strike Eh Todos para uno Y uno para todos Diez de daño Ponte las cartas Con test y las olvido Descartes En la mano Algo de coste cero, esto Vale, entonces hacemos esto Ah, bueno, la recuperaba, se lo volví a tirar, vale Me tuve ya ruido blanco, gente Poderes, además con la urna de ave Bien Tienda, no, vamos por los eventos Toma, shuriken, maravilloso Mejorar dos cartas al azar A cambio de 15 de vida, venga, ¿por qué no? Ruido blanco y calambrazo, bien, tío Una carta de coste cero, bueno, dos cartas de coste cero Maravilloso Y encima ruido blanco se agota, por lo cual Rama marchita, worth ¿Qué vos es? El de los fuegos, voy a curarme Debería poder matarle Debería, en teoría Vale, con Con bronce líquido puedo hacerle Mucho daño de vuelta Así que el bronce líquido Me vendría genial Para el siguiente piso, tío Disipadores Ruido blanco De fragmentar, que maravilla Bucle Disipador Lanzamiento Carga batería 6x2 son 12 Vale, calambrazo Espérate Lanzamiento doble Calambrazo frío Me defiende casi todo Carga batería Carga batería Golpe Si no Si no uso las pociones Bien O sea, si no tengo que usarlas Genial Esto no vale nada Ganamos uno de fuerza Genial Esto no me hace falta No me hace falta Descargar el héroe de escarcha 8x2 son 16 Bueno Carga batería Defender Y descarga el color Tengo que hacerle más daño, eh Descargamos 6x5 son 30 Aquí si me hace falta Descargar Casi me defiendo de todo Así que Ahora me ponen las quemaduras Plus Que son un asco ¿Cuántas tengo ya en el mazo? 3 Voltería Golpe Defender Creo que puedo matarle Sin necesidad De utilizar nada Esto Es que el bronce líquido Lo estoy guardando Para los pollos Del siguiente piso Los pollos Vale, le queda muy poquita vida ya Descargamos Descargo Aquí voy a comer dañito, eh Pam, pam Bueno, 4 nada más 10x2 son 20 Lanzamiento doble 18 11 Uh, con qué poco se va a quedar el tío, eh Si me viene un strike Ha muerto Perfecto Me ha costado un pelín Forma de eco Sin ninguna duda La cola de lagarto Me gustaría muchísimo la cola de lagarto Y la pluma, tío Uff Por cada 5 cartas en tu mazo cura 3 O sea, cada vez que entre en una zona de descanso Me curaría 9 Que no es tanto Pero a medida que vas llenando el mazo Es bastante Lo que la cola de lagarto, tío Ese beneficio Me voy a llevar la cola de lagarto Es que el poder salvarte Creo que es clave, eh Bueno A ver si podemos mejorar el mazo en este piso No hace falta A ver, tenemos tienda Evento, evento, evento Una hoguera Un elite Más eventos Evento, enemigo, evento Hoguera y otra hoguera Eh, está bien Está bien Forma de eco Maravilloso Si te daño enemigo De asar dos veces Está muy bien Cargamos batería Y cargamos batería 2 de energía para el siguiente turno 11 por 2 Ruido blanco doble Vale, buffer Otro ruido blanco Qué guapo, ¿no? Lo que me estoy jugando con esta mierda Ruido una carta por cada orbe único que tengas Pues, espérate Eh Calambre Tenemos dos Descargo ¿Le puedo matar? 12 No, le dejo uno ¡Qué mala suerte! Bueno Podría tirarme este y te mato Me sabe mal gastar la poción Pero bueno Eh, ventisca El problema de la ventisca Es que solo Solo tengo un generador de escarchas Por lo cual No le voy a sacar Mucha, mucha rentabilidad Creo yo, ¿eh? Voy a llevar Tráfico repentino Mejor Me tengo que llevar Condensador Me tengo que llevar Arodinamizar Me tengo que llevar Oricalco Me tengo que llevar Condensador rúnico Condensador rúnico Mucho mejor que condensador Empezamos el combate Con tres huecos más Genial Esto con escarcha Es clave Es clave absolutamente Gana cinco de vida máxima Pero pierde diecinueve Bueno El Jax no me interesa No me interesa Bueno, me interesa la fuerza Realmente sí me interesa la fuerza Porque si puedo completar Un mazo de escarcha Haríamos mucho daño Con los El rasgar ¿Cómo se llama? El rasguño No, el rasguño no Ya sabéis, ¿no? El que por cero Hace tres de año Va ganando daño Y los aerodinamizar Por lo cual El Jax puede que venga bien Lo de perder vida No me hace mucha gracia Puedo transformar dos cartas Reliquia especial No me interesa para nada Podría transformar Un defender Y un strike O doble strike No, doble strike no Porque me quedaría sin daño No tengo daño ahora, ¿eh? ¿Me debería llevar el Jax, tío? No, voy a transformar dos cartas A ver si con un poquito de suerte Algoritmo genético No está nada mal Y fisión Elimina todos tus orbes Gara una energía Y una carta Por cada orbe eliminado Lo bueno es que se agotan Las dos ¿Vale? Y con rama marchita Pues combito Pero no ha sido No ha sido el mejor tradeo Fierre todo tu oro Se lo entrego O nueve de oro Por simplemente La careta roja Pues tampoco es que me Aquí podría mejorar Forma de eco O curarme Porque como viene élite Creo que es mejor Creo que es mejor curarme, ¿eh? Sabía yo que era el de las puñaladas Siempre es el de las puñaladas Vale, ruido blanco Aprendizaje 7x3 son 21 Elimina dos tus orbes Gara una energía Una carta de apagador Eliminado No debería ser eso Contra este Es que si me va el líquido Me van a venir los pollos Y me van a joder Pero Es que si no me va a faltar daño Para matar a este señor Tengo que jugar fisión Creo, ¿eh? Buscando cargar batería Es que si me sale forma de eco La pierdo No No puedo jugar fisión Porque si me sale forma de eco La voy a perder Y no quiero perderla Mira, aquí está forma de eco Espérate Duplicar energía primero Forma de eco No voy a jugar esto Porque aún no tengo de esto Algoritmo genético Me da uno de bloqueo Nada más No voy a jugar cargar batería Frío repentino ¿Me voy a jugar algoritmo? No Voy a defenderme Todo lo que pueda Voy a agotarla Bueno, quiero relámpagos Amplificar Amplificar 7 por 4 son 28 Tengo que matar a este tío Cuanto antes, ¿eh? Creo que voy a jugar Doble frío Doble frío repentino Vale, así puedo descargar esto Tranquilamente Otro frío repentino Salto y algoritmo Necesito desfragmentar 7 por 5, 35 Amplificar confusión No, no Esto es un poder Descarto todas las cartas Que no sean de coste cero 7 por 5, 35 Debería jugar el líquido bronce O confiar Deliviar todos tus orbes No puedo hacer eso Madre del señor Doble salto Doble cargar batería O doble strike 24 Tengo aquí 10 10 más 7 más 9 Vale, perfecto No me jodas, tío Qué putada Ay, cómo hago esto Tengo que hacer esto Tengo que jugar esto Vale Vale Se va a quedar a 2 de vida Bueno Tengo que jugar esto Si no muero 7 por 6 Son 42 O sea, no me puedo comer 20 Tengo que jugar esto Para matarle Si 2 de caedra No me vale de nada Otro frío repentino No me interesa O si me interesa Me lo podría llevar Y quitarme el golpe Si me lo voy a llevar ¿Ves? Esto es lo que me temía Pero bueno Forma de eco Cargar batería Me temía que me vinieran Los pollos Y no tener el El líquido bronce Porque con el líquido bronce Te los haces muy fácilmente Pero súper fácil Doble ruido blanco Desfragmentar Aprendizaje 2 por 6 Vamos a debilitar a este 1 por 6 18 de daño Cargar batería Defender Defender Golpe Ahora me imagino Que se bufarán Estarían ya muertos Tío Doble calambraso O doble frío repentino Que es mejor Creo que doble frío repentino Es mejor ¿No? Podría jugar fisión Para robar Voy a hacerlo Mira que bien Me ha salido bien la jugada 1, 2, 3, 4, 5 Vale Porque le tiro al suelo Para que no se bufe Otro poder Así me curo Vale tío No ha ido nada mal Aquí tengo 16 de daño Están muertos ya Poción de regeneración Que bien Escudos automáticos Estas casetas buenas Cuatro años Por cada orbe Invocado Invocar un orbe Lo pone en tu primer hueco Vacío Si no tienes espacios vacíos Tu primer orbe Será descargado Para hacer espacio Escudo automático No me vale de mucho Porque con forma de eco No funciona Bombardeo quizás sí Porque puedo descargar Muchos orbes Y creo que haces cuatro años Por cada orbe descargado ¿No? Ah no Por cada orbe invocado Por cada orbe Que creas ¿No? En el turno Entiendo Los camas de bronce Mira para los pollos Me viene ahora ¿Sabes? Vale Aquí no tengo nada Aquí me voy a curar Vale Cada brazo Frío Algoritmo Sí Sí Por cada orbe Que crees En este turno Pues no está nada mal Vale Ruido blanco Lo primero Pucle Velocidad Luz Forma de eco Uhhh Ay no puedo jugarla Bueno puedo jugar esto Un momento Puedo hacer Cargar batería Cargar batería Fisión Duplicar energía Forma de eco Bien No salió nada mal Frío repentino Frío repentino Pero es buen lanzamiento doble Pero me defiendo ya de todo Puedo hacer nueve Alasar dos veces O seis ¿Cuántos he invocado? Dos nada más Ah los que tengo aquí ¿No? Mira las cuatro siguientes Y ordénalas Da igual No tiene ningún sentido Ser eso ahora Sigo sin completar Sin entender de todo Esa carta O sea hago Eh ¿Cuánto de daño? Hago cuatro de daño Por cada orbe que tenga aquí Por cada orbe cargado aquí ¿Es así? Lo entiendo Entiendo así ¿no? Doble golpe Ir a por los ojos No está mal Ir a por los ojos Es buena carta Es bastante buena Para debilitar al enemigo Además con forma de eco Metemos dos debilitars Me lo voy a llevar ¿O tengo una reliquia? No me maldigas No El virus simbiótico Bueno Voy a descansar Uh mercader Oh de fragmentar Gracias Lo necesito Y voy a mejorarla Aquí mismo El campeón A ver Que este tío no es fácil ¿Vale? Ruido blanco Podría poner ruido blanco Pero cuando tenga forma de eco Nah Uh de fragmentar Hiper rayo No pienso jugarla Aliviar todos tus orbes No voy a eliminar Todas mis orbes No pienso jugar Hiper rayo Bueno quiero perder Tres de concentración Vale Calambrazo Frío Cargar Defender ¿Dónde está mi forma de eco tío? ¿Qué tengo que seleccionar? Descartar Vale Vale Ok Duplicar No va a hacer falta para nada Algoritmo genético ¿Podría jugarla ahora? ¿O la guardo para más adelante? ¿O la guardo para más adelante? Son 5 de bloqueo No es mucho Pero Vale Maravilloso Gracias Forma de eco Debería guardar El desfragmentar Para jugarlo doble Sí Bueno para de bufarse Este hijo puta Mira Puedo jugar Doble algoritmo Condensador Sí Por cada orbe Que tengas de aquí Pues está muy bien 31 A ver Que esa hostia Me la voy a comer 3 por 5 15 Me defiendo nada más De 15 Me como 16 Bueno pues Te meto A ver Que quiero descartar Quiero descartar esto Y ya No voy a tirar nada de esto 17 Vale Defragmentar doble Miro por los ojos No quiero descargar esto Quiero descargarlo con el ¿Cómo se llama? Con el double cast Son Más de 100 de daño Lo que puedo hacer con esto 31 31 Wow Está ganando un montón de poder La oscuridad O sea Que puedo Wanchotearle Como lo siga dejando crecer Hostia Le voy a hacer un huevo de daño Boom Dios Todo lo que le he quitado Voy a programar Fuera esto Bueno Se va a rebalajar Los más O sea Que Tampoco igual Vale Bombardeo No le he dado tiempo Ni a bufarse Loco Fosión de debilidad Buscar No sería mal Para buscar la forma de eco La corona Transforma todos los golpes Y defiendes Eso estaría bien Es que ciertamente La energía No es que me sobre Pero no me está haciendo falta Porque entre que tengo Doble cargar batería Duplicar energía La fisión La lámpara Primer turno Creo que me va a llevar esto Mira que bien ha salido la cosa Ventisca que me da genial Turm Más energía Bloqueo Y un desfragmentar Me ha ido muy bien Esto ha ido bastante bien Bastante bien Y el más allá Hostia Una duda que me asalta a mí ahora Si yo consigo las llaves Vale Para ir al último acto Pero Hostia El de los poderes Que hijo de la gran puta Tío Es que con cuervo Siempre sale este tío Con cuervo Siempre sale este tío Pero me pasó esto ¿Desbloqueo la siguiente ascensión? ¿O la siguiente ascensión Se desbloquea con el corazón? No lo sé No me veo suficientemente fuerte Como para buscar las llaves Creo, ¿eh? Tengo que mejorar Desfragmentar Tengo que mejorar Forma de eco Para no perderla Cuando me venga de mano Tengo que quitarme la maldición A ver ¿Por dónde vamos? Creo que no voy a ir A por las llaves, ¿eh? No me veo Lo suficientemente fuerte Como para hacerlo Voy por la izquierda Pasando por la tienda ¿Pasamos por la tienda? Vamos a pasar por la tienda Toma de eco Desfragmentar Cargar batería Ruido blanco Aprendizaje Bueno Ni tan mal Joder, ¿qué leche me quieren dar? Hola A ver 6 por 2 son 12 22 40 de daño ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos hacer Doble ruido blanco Doble frío repentino Creo que el doble frío repentino Va a ser lo mejor Cargamos desde aquí Cargamos desde aquí Escrito blanco Hello world Dej De fragmentar Verificar La ventizca Y un calambrazo Voy a comer bastante daño ¿Eh? Duplicar energía ¿Para qué? Ah, bueno Tengo la fisión Algoritmo genético Fisión Otra forma de eco Frío repentino Frío repentino Frío repentino Cargar batería El holograma Frío repentino Vamos, tres cartas Cargar batería Y algo que me valga Bueno, esto mismo Uh, calambrazo Apilar Turbo Lanzamiento doble Apilar Está bien Joder Qué buen turno, ¿no? Golpe meteoro Esto puedo hacerlo Invoca tres plasmas ¿Cuánto quita? Ah, he perdido uno Por el vacío Qué putada Bueno, pues nada ¿Cuánto quita esto? 17 años 17 y 17 Son 34 Vale Frío repentino Plus Me la voy a llevar Tajo Esto es lo que me hacía falta Tío Lo que pasa es que ahora es muy tarde Y tengo Uno solo es poco Ah, un solo tajo es muy poco Lo voy a sacar Claro, al tener Forma de eco Pues le voy a sacar provecho Pero No sé yo, ¿eh? Creo que es mejor quitarme Algo, tío Podría quitar un turbo Un turbo no vale Absolutamente de nada Me podría llevar otro bombardeo No A ver Frío repentino Cargar 7 y 2 Son 9 Buscar la forma de eco Voy a jugar Voy a jugar fisión Bien Voy a jugar turbo Espérate Frío repentino Algoritmo genético Espérate Frío repentino El barrio de haz Que me robó una carta Otro frío repentino Calambrazo Maravilloso Me curo Me curo 12 Vale, tengo para defenderme Así que mejor castigo esto Así me curo Me curo Y te reviento Oye, me gusta mucho el bombardeo Aerodinamizar Esto me lo tengo que llevar ¿Eh? Pirate Oturo Tengo una reliquia Vale, la máscara roja Que no es que sea la gran hostia Pero No está mal tampoco Doble hoguera por aquí ¿Eh? Parece que tendría que atravesar Dos élites Prefiero coger esta hoguera Y esta otra aquí arriba Mejor voy por aquí, ¿no? Es la tienda No tengo nada que comprar aquí Así que sigo para adelante Aquí debería forjarme Este de fragmentar Carta incolora Buenos instintos Por cero gano cinco de bloqueo Que no está mal Con forma de eco Ganaremos diez Con solo cero Naturaliza es sádica Cada vez que aplica Una desmejora Un enemigo Este recibe tres de daño ¿Qué desmejoras tenemos? Ninguna, ¿verdad? Ir a por los ojos Y ya No me da la pena Panacea Ganó un artefacto Agota Esto no estaría mal, ¿eh? La panacea no estaría nada mal Un artefacto Bastante worth De hecho Si me tiro la panacea ahora Este no me mete En la mierda esa Tiro por los ojos Frío Podemos rehacer Voy a comer daño Pero bueno Es lo que hay Espérate Duplicar energía Bueno, voy a hacer turbo Duplicar Vale, me busco forma de eco Vulnerable Carcha Carcha Fundir Programa Apilar Poner mi mano otra vez Frío repentino Wow ¿Y esta carta? Ah, me vino con la Con la rama marchita, ¿no? Espérate Frío repentino Uh, ya creativa Con la ya creativa Me puedo hinchar a poderes, ¿eh? Y curarme entero Trinidad Tu ser me ganas una energía Ta, 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 ta Aerodinamizar Voy a descargar esto Y pegarlo Me curo Me curo Relámpago Uy, que pena No puede jugar los dos Bueno, me curo Me curo bastante, tío Está muerto Me curo bastante, ¿eh? Tajo Me la voy a llevar, tío Huevo tóxico Cuando tienes una habilidad Mejórala Un poco tarde, ¿no? Perder cargar la batería Perder frío repentino Prefiero perder frío repentino Mira que bien Doble de fragmentar Los voy a jugar ¿Vale? Aunque no tenga forma de eco Y así voy haciendo bastante daño A eliminar mis tres orbes Y robar Y robar Voy a hacer frío repentino Y fisión ¿Vale? Otro de fragmentar No tan mal, tío Esto tiene que haberlo jugado antes Antes de lo anterior Algoritmo genético Algoritmo genético de uno Eso es una mierda A ver, holograma No, espérate Aerodinamizar Toca jugarla sí o sí Cargar batería también Algoritmo Un condensador 9 y 12 son 19 19 y 18 son 37 Bueno, carta de bloqueo Condensador ¿Forma de eco? ¿Buscamos forma de eco? ¿O utilizamos guía creativa? Espera, tira por los ojos Buscar la forma de eco Caos Invocó un orbe al azar ¿Qué rabia me da, tío? Que el cuerno de gremlin Cuando matas a alguien Con el relámpago Te dé la energía y la pierdas Porque ha pasado turno ¿Sabes? Me da rabia eso, tío Voy a cargar batería Para sea El tajo El tajo Voy a comer daño Una carta para devolver A tu mano Esta misma, tío Bien Doble calambra No, bombardeo Nice Me vas a entropía Bien Otra aerodinamizar Estaría bien, ¿no? Yo creo que sí Pelear por la recompensa No, gracias Y aquí debería mejorarme ¿Esto qué da? ¿Mejorado? Dos artefactos Buscar ¿Qué me puedo mejorar yo aquí, tío? Porque forma de eco Para quitarle lo etéreo Es que da un poco igual Porque Voy a jugar el primer turno Casi 100% O sea, en cuanto me llegue La voy a jugar O sea que ¡Hostia! Fisión En lugar de eliminar Los descargas No me había dado cuenta Que eso era tan bueno Duplicar Forma de eco A ver Voy a guardar el poder, ¿no? Para el boss Mejor Ah, pero es que El boss se buffa, tío Con los poderes Pues que le den Y a creativa Y así me curo La booty Pero vas a entropía Teroides, energía Vale, calambrazo Genial Nada de defensa Es una putada Pero bueno Panacea, 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 panacea Ah, bueno No me pone el efecto negativo Genial Electrodinamics No He jugado la forma de eco, ¿no? La tengo Forma de eco, sí Doble ruido blanco O doble tajo Doble ruido blanco es mejor, creo No Doble frío repentino ¡Hostia! Descarga estática Podría jugar Espérate, no Cargar batería Tajo Bombardeo Descarga estática Son 8 Y estos son 15 Vale Me va a hacer daño Así que Nah, bombardeo Dame la panacea Bien Maravilloso Voy a jugar doble Aerodinamizar Mejor, ¿no? Ahora la panacea Evito el efecto negativo ese ¿Qué puedo buscar? ¿Qué me interese? Aerodinamizar Quizá Descarga todos tus orbes A ver ¡Cómo mola, tío! Campo de fuerza Cuesta menos por cada carta Por cada carta poder jugar este combate Y 7 bloqueos Me la va a llevar Aquí descansamos Venga Si me viene forma de eco de mano Gano la partida ¡Qué putada, tío! A ver ¿Cómo hacemos esto? Vale Campo de fuerza Vale, por ahora toca aguantar Necesito forma de eco Es el único poder que quiero jugar ahora mismo Nada Ah, puedo buscarlo Es el único poder que quiero jugar Vale, aunque se bufe el boss Turbo Eh... Frío repentino Cargar batería Algoritmo Tengo la cola de lagarto, ¿vale? Acordaos de eso Bueno, tengo que acordarme yo Gira por los ojos No Espérate Doble calambrazo Doble duplicar energía No me hace falta Doble calambrazo Creo que va a estar mejor No Doble esto A meterle dos debilitares Calambrazo La panacea Oh Qué bueno Todas las cartas coste cero Maravilloso Aquí Maravilloso Maravilloso, tío Qué bien No voy a jugar esto aún Calambrazo Voy a seguir debilitándole Ventisca La puta es que no tengo defensa, ¿eh? Voy a comer bastante daño aquí Vale Doble aerodinamizar O doble cargar batería Mejor doble cargar batería Aerodinamizar Tajo Voy a haber pegado El aerodinamizar Con esto Doble ruido blanco No puedo hacer Doble ruido blanco Pero puedo hacer Esto aquí Esto aquí Lanzamiento doble O fisión Voy a jugar fisión Vale Maravilloso Voy a jugar golpe Meteor Voy a ponerme Tres plasmas Barrera de vapor Voy a jugar este Te pongo tres plasmas Que los descargaré Más tarde 21 No sé por cuánto Son 24 Bueno, aerodinamizar Y creo que ya Conocimiento doble Campo de fuerza Y ya Tengo un montón de energía Con los plasmas, ¿eh? Frío repentino Doble O tajo doble Voy a poner tajo doble Para cargarlo más rápido Frío Frío Cargar Cargar Vale Voy a usar las esteroides Debilitar completamente Esto con un poder Así que no voy a usarlo ahora No están mis cartas de defensa, tío Wow Vale, te mueres Y ahora me voy a hinchar a poderes O todos los que pueda A ver, calambrazo No me interesa jugar nada más, ¿no? Tajo Mira por los ojos Turbo Bueno, el ruido blanco Mira, un buffer Qué bien Un glaciar Debería invocar dos escarches Y perderla No Vale, a ver si me puedo meter poderes Lo problema es que se quita Los debilitar Veo por los ojos Veo por los ojos Oh, qué pena Amplificar Con desfragmentar Y puedo amplificar otro poder Pero como no tengo Bueno Algoritmo genético Vale, ese era El algoritmo de uno Qué basura, tío Tajo 25 y 20 son 40 Vale, no me mata Tira por los ojos Voy a debilitar lo doble 1x3 son 27 Maravilloso Campo de fuerza Frío Holograma Tajo Debería ponerme tajo ¿Cuánta armadura tengo? Eh, 19 Vale Tajo Uh, mira, consumir Estupendo Nah, le mato, eh Le mato de sobra Doble desfragmentar 39 es esto, eh Igual le podría haber matado ahora Con doble ventisca No sé 13x3 Hostia Doble vacío en la mano Ah, está muerto Bien Ascensión completada Lástima que no puedo ir al boss O sea, al segundo piso Pero no sé No me veía con un mazo realmente competente Como para ir a por ese A por el corazón Quizás sí, ¿vale? En cuanto empiezas a ataquear Escarcha en forma de eco y tal Pues te lo haces Pero no sé si voy a poder aguantar Los primeros ataques del boss ¿Sabes? Bueno, Ascensión 13 Está bien Cuando me vean mucho más poderoso Ya iré Espero que os haya gustado el episodio Ascensión 13 Ha estado muy bien ¿Vale? Ha sido despacito Pensando las jugadas Ha cometido algún que otro error Pero creo que ha estado muy muy bien La verdad Espero que os haya gustado, gente Hasta atrás